Ya es oficial, el Milan le pertenece a Red Beers Capital Partners El día de hoy pues ya se ha hecho público el anuncio del traspaso de la propiedad del equipo razonero a la compañía de inversores de Red Beers Como hemos visto pues en los últimos días, semanas, meses, se ha hablado mucho de esto Todo comenzó con Inverscore, que pues esta compañía de Bright Rain quería comprar el Milan Pero de un día para otros pues se metió otro por la puja, que fue lo mismo de Red Beers Para comprar el Milan, al final los americanos gustaron más a los ojos de Elliot para darse la operación Y pues ya se ha hecho todo oficial Tenemos aquí las imágenes de nuestros pues dirigentes actuales con el señor Cardiale Que es el CEO de esta compañía y pues han estado ahí pues Scaroni, Maldini, Gazzidis Las personas más importantes en el tema de administración del equipo Ha estado también pues en Milano, ayer estuvieron en Duomo, estuvieron también comiendo Por lo cual al final ha sido una larga pues jornada, tanto la de hoy como la de ayer En temas del Milan y de la nueva propiedad Y pues ya es algo oficial, por lo cual desde hoy arranca una nueva era del Milan Una nueva era donde pues digamos que se espera bastante Se espera sobre todo un nuevo estadio que sería de los más importantes de las cosas a hacer Con esta nueva propiedad para darle más valor al equipo y que aumente también pues los rendimientos deportivos Con fichajes y con una buena pues gestión de varios sectores en el equipo Ya también se ha hablado de que Pablo Maldini ha tenido una muy buena charla con Cardinale Y se va a proseguir insieme, van a ser, bueno juntos para decirlo en español Como sabemos ya estarán pues renovando tanto a Maldini, a Massara y a Moncada Serán los tres que están bastante pues convencidos de mantenerse con el Milan y con Red Beers Por lo cual ya que Maldini esté de acuerdo con la operación y con la oferta que le han hecho Me parece que esto es una grandísima señal Más de las que ya les he comentado estos días De que el Milan tiene un nuevo proyecto muy bueno con Red Beers Y pues bueno al final creo que esto es algo muy importante Así que esperemos que Maldini se mantenga porque creo que con Maldini las cosas van a ir muy bien Porque ya han salido bastante bien También pues los dueños actuales todavía pero ya no son de la parte mayoritaria Como Elliot han mandado una carta el día de hoy que pues ha hecho público el Milan Donde pues agradecen a los fans por todo lo que han vivido en los últimos años junto a ellos Ha sido realmente que un viaje bastante largo Ya que tomaron al club pues en un momento bastante complicado A nivel de cómo estaban las cosas económicamente Pero obviamente con el rendimiento tanto de la propiedad como del equipo Ha ido mejorando Se ha establecido bastante el tema de las finanzas Y pues hemos logrado ambos objetivos Que ha sido pues traer una estabilidad económica al Milan Que traerlo de vuelta a nivel deportivo Así que bueno Elliot para mí Aplausos es de aplaudir el trabajo de esta compañía Que al final se mantiene con el Milan porque estarán con el 30% de la propiedad Pero al final pues ya no serán los totales dueños O los que manejen el club como lo era antes Pero que se mantenga Me da la sensación de que como que le han agarrado cariño al Milan Y también al ver a sus directivos Pues celebrando el Skullet y todo esto El día de la fiesta Me hace entender de que quieren quedarse cerca del equipo Porque lo han pasado muy bien los últimos años Y bueno al final esto es algo muy bueno Yo creo que el proyecto para mí O sea yo creo que tiene todas banderas verdes hasta ahora En verdad porque ya hemos visto la aprobación de Elliot Para hacer toda esta operación Hemos visto que también Elliot se mantiene Por lo cual no es que ha vendido y se ha ido a la verga Sino que más bien se mantiene y quiere seguir dentro del Milan También la bandera verde que significa que a Maldini le gusta el proyecto Por lo cual al final gente yo creo que esto ha sido todo un win to win En plan todo ganar y ganar con esta operación Y que se vienen cosas mejores Creo que al final no nos vamos a esperar Y ya también se los digo Fichajes de 100 millones Porque esto no lo va a hacer el equipo Pero si que van a ser fichajes de 30, 40, 50 millones De jóvenes que valgan la pena Como han sido pues Tonali, Tomori Jugadores de este estilo Que al final han rendido bastante con el equipo rossonero Obviamente también tenemos las primeras palabras Del presidente ya pues del CEO De Red Beers El señor Cardinale Jerry Cardinale Que dijo A mí no me gusta perder Yo siempre quiero ganar Y para mí esta frase es muy importante porque quiere decir que quieren ganar de verdad Y que van a ir a por todo A mí me parece que la mentalidad de pues la cara visible de la compañía es importante Y que él habla así Me da mucha confianza que pueden conseguir objetivos importantes en los próximos años Porque al final también esto significa ganancias para ellos a nivel económico Ya que si a mí le va bien pues deportivamente también irá bien en las finanzas Y también comentó más cosas como por ejemplo Ha dicho que estamos muy honorados de ser parte de la gran historia del AC Mila Estamos impacientes de iniciar una relación de un largo término con el club Y que tanto como con su dirigencia y como los fans del Mila El mundo pues va a continuar a tratar de empujar al Mila A que vaya a lo más alto de los próximos años en el mundo europeo Por lo cual al final pues bueno grandes palabras de emoción de un futuro que tenemos ganas de ver Y bueno gente yo creo que la verdad mi opinión es que esto pinta muy bien Que yo lo apoyo que yo ya les he dicho que para mí es un buen proyecto Y que para mí es un mercado que nos va a dejar varias sorpresas que no tenemos aún en la mente O pensadas por lo cual como si lo vamos a ver aquí en el canal Y creo que se vienen muchas cosas y que vamos a recordar este día como algo importante En lo que será la historia futura del Mila Porque al final yo creo que las cosas están haciendo muy bien en muchos aspectos Y que esto simplemente viene para aumentar lo que ya Elliot había hecho Que Elliot creó la base, nos limpió un poco de la era mala pasada Y ahora ya estamos para mejorar Por lo cual al final simplemente hay que meterle gasolina al carro, al coche Para que siga llegando y más y más y más lejos Así que al final yo creo que esto es algo muy bueno Por lo cual estoy muy feliz Creo que nos merecemos como club Por haber pasado tantos años complicados Por haber aguantado tantas derrotas, humillaciones Malos fichajes, malas gestiones Mal gasto de dinero Creo que la gente que tenemos actualmente están muy capacitados Y muy decididos con la mentalidad correcta Y con los planes correctos Para llevar al Milán a donde se merece Al final creo que tampoco es algo tonto decir Que comprar al Milán al precio que lo compran Es una ganga Porque es un equipo de los mejores de la historia del fútbol Y que puede llegar a valer mucho más Recordemos que lo que ha pagado Red Beers por el Milán Es la segunda venta de un club más cara de la historia Después de la del Chelsea que fue hace poco Por lo cual al final el Milán para mí aún tiene mucho más que crecer Ya que el Chelsea al final es un equipo que es más pequeño que el Milán Por lo cual yo creo que el Milán puede llegar a valer mucho y mucho más Imaginemos a un Milán con grandes jugadores de primer nivel Y ganando Champions Por lo cual yo creo que el precio puede aumentar bastante Y creo que tampoco tenemos estallado propio Por lo cual eso también nos va a dar aún más valor Como sociedad, como club Y creo que esto nada más puede decir que se vienen cosas buenas Veadísimo Maldini que se mantiene También pues Pioli, Massara, Moncada Creo que al final no va a cambiar mucho el Milán De lo que ya es actualmente en este tipo de cosas En la gestión, por lo cual creo que hay que estar muy felices, muy tranquilos Y prepararnos para un mercado que se viene Que será realmente muy emocionante Con una temporada por delante que pues trae mucha ilusión Y muchas esperanzas resoneras en poder ser otra vez Lo que un día hemos sido Para mí se están dando pasos constantes Poco a poco, pero constantes y buenos En la dirección correcta Y creo que es cuestión de tiempo Viendo las cosas Para que pues vamos a ser otra vez un equipo De los más temidos de Europa Grande Redbeer, felicidades a Elio por todo su trabajo Logrado aquí en delante de Milán Y nada, estoy ansioso ya de Traerles toda la información Anécdotas, noticias Cosas que pasen con el Milán Porque creo que desde ahora Más que ya cosas buenas que han pasado Se vienen las cosas realmente increíbles Y bueno, espero que todo vaya muy bien gente Yo la verdad lo deseo mucho Con todo mi corazón, bastante Porque creo que al final el Milán se lo merece Porque amo a este equipo Amo a estos colores Y tengo ya ganas de ver Como será todo en 1, 2, 3 años Ya que el futuro para mí Ahora mismo pinta muy bien Así que un saludo Por Samila Nos vemos como siempre aquí El novio como siempre En Pipo y O ¡Gracias! 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 ¡Gracias!